Nos mandó un audio, Janina, ¿no? Mandó un audio, Janina. ¿Lo podemos escuchar, por favor? Lo teníamos ahí los chicos de producción, el audio. A ver. Perdón, acá estoy. Estoy hablando con todo el mundo por el arreglo del auto, el remolque y todo. Iba a Cuyo. Estaba ya por llegar a Cuyo, pobre. Está nerviosísima. No sé si tiene un ataque de pánico. Llora, llora, tiene miedo. Le dije que se quede tranquila, que venga a dormir, que está muy cansada. Trabaja y estudia mucho esta nena. Así que, bueno, le dije que se venga a dormir y que yo ya voy a hablar con Marcelo para que la ponga la semana que viene. Pobre, está angustiadísima.